hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo soy un vídeo le llega esa notificación en su celular en su tablet su computador pueda ingresar y pueda ver el vídeo y estar actualizado la mejor información deportiva información del deportivo cali selección masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior próximamente la liga profesional profesional de baloncesto y todo acerca del mundial de catar 2022 así que es que esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecerle a todas las personas que me ven desde muchas partes del mundo no me ven desde italia españa francia australia eeuu en méxico argentina y aquí en territorio colombiano también no me ven desde tuluá buenaventura cali armenia pereira sevilla bueno muchas partes me ven así que también quiero agradecerle a todos ustedes por ese apoyo que le dan a este proyecto de fabián giraldo sport por creer en este proyecto que poco a poco va creciendo no ya somos 3300 suscriptores la idea de llegar a muchas personas más para que todas las personas puedan estar actualizados de la mejor información deportiva entonces dios los bendiga a todos ustedes por ese apoyo que le dan a este proyecto de fabián giraldo sport y ya entrando en materia primer triunfo de mayor candelo como entrenador de el deportivo cali por fin casi que no gana el cuadro deportivo cali en la liga colombiana interesante triunfo importante el triunfo el partido redondo para el cuadro azucarero pero primero voy a comenzar por decirles cuál fue el equipo que planteó el profesor mayor candelo para ese juego ante deportivo pasto hay que aclarar algo no este partido ante el deportivo pasto era por la fecha número 7 era un partido que se aplazó ya el deportivo cali juega contra deportivo pasto ya quedó al día el cuadro azucarero ante el equipo pastuso entonces ya cuando su cara está al día con todos sus partidos ahora cuál fue el equipo que planteó el profesor mayor candelo para jugar ante el equipo del deportivo pasto formó de la siguiente manera y ya les digo aquí miguel sánchez lateral derecho juan josé mina los centrales josé caldera y germán mera lateral izquierdo el muchacho adrián palacios dos volantes de primera línea fábrica astro junto a enrique camargo tres volantes ofensivos por la parte derecha daniel luna por el lado izquierdo kevin velasco por el centro teófilo gutiérrez y como único delantero carlos lucum y este fue el equipo que planteó el profesor mayor candelo para jugar ante el equipo pastuso ahora hubo varios cambios no cambios porque algunos jugadores están lesionados algunos jugadores tenían molestias musculares y porque también el profesor mayor candelo guardó algunos jugadores para el partido ante el atlético nacional el próximo fin de semana o este fin de semana más bien ante el atlético nacional entonces este fue el equipo que planteó el profesor mayor candelo ante el deportivo pasto y como lo dije ahora primer triunfo de mayor candelo como entrenador de el deportivo cali y por fin casi que no gana el deportivo cali es la primera victoria de el deportivo cali en la era del profesor mayor candelo había tenido varios partidos cerca no pero por errores defensivos se les escapó esos tres puntos ahora creo que ese partido fue redondo para el deportivo cali y fue un buen partido no porque fue un equipo ordenado defensivamente que es lo que había tenido deportivo cali hace varios partidos muchos errores en zona defensiva hoy fue un equipo ordenado defensivamente un equipo en el medio campo que con fábrica esto ayudaba a defender pero también ayudaba a sacar el equipo al igual que enrique camargo y en la parte de arriba creo que habían buenas transiciones de defensa ataque buenas triangulaciones y filtración de balón no que es importante para poder poner al delantero frente al arco pero fue un partido redondo para el cuadro azucarero fue un partido muy bueno para mí creo que es el mejor partido que ha tenido el deportivo cali en toda la en esta era o en este proceso de mayor candelo porque como lo dije un equipo ordenado defensivamente ahora si el cali o mayor candelo más bien creo que rompió récord no porque el cali hacer mucho no ganaba en su estadio hoy no recibió goles hoy vuelve y gana el deportivo cali que no lo ganaba hacer hace más de 13 fechas vuelve y gana el deportivo cali entonces creo que eso es un buen augurio para el equipo del profesor mayor candelo ojalá pues ojalá pueda seguir con esta racha y sumar los los puntos hombros o sumar los más puntos posibles que pueda este equipo del profesor mayor candelo ahora lo decía si para mayor candelo jugar con germán mera y josé caldera le soluciona el problema en la zona defensiva pues tendrá que hacerlo tendrá que comenzar a cambiar él lo dijo en la rueda de prensa no hay que hacer cambios para mirar que cuáles funcionan y cuáles no si para mayor candelo hoy josé caldera y germán mera son los centrales pues debe jugar con ellos para el próximo partido si burdizo no está funcionando porque es que los partidos anteriores venía burdizo y los últimos minutos le venían marcando el deportivo cali creo que hoy es un buen partido este muchacho germán mera tomó la batuta de capitán del jugador de experiencia de ayudar a sus compañeros para ordenar la zona defensiva y le fue bien entonces por eso digo si a mayor candelo les le funciona poner a germán mera y a josé caldera como centrales pues tendrá que hacerlos para que le dé resultado y el deportivo cali comience a ganar en ese medio campo creo que fue un buen partido de fábrica astro me gustó el partido obviamente le faltó un poco más de acople un poco más de minutos y lo de enrique camargo hace rato este muchacho creo que venía mostrando cosas importantes este muchacho es muy pero muy interesante en el medio campo sabe sacar el equipo sabe filtrar balones sabe defender entonces creo que es un jugador que le aporta mucho en ese medio campo del deportivo cali y en la parte de arriba teófilo gutiérrez teófilo que independientemente lo que sea el jugador del pasado de lo que digan de teófilo gutiérrez pero cuando se dedica a jugar es un excelente jugador hoy creo que fue fundamental en este en este partido y creo que también fue acertada la decisión de mayor candelo de incluirlo en este equipo porque obviamente mayor candelo estaba en duda para mayor candelo para incluir a teófilo gutiérrez y creo que fue una buena decisión porque es que jugadores de experiencia y en este momento cali necesita a esos jugadores de experiencia que le ayuden que le ayuden a los muchachos a acomodar el equipo en el medio campo y eso es teófilo gutiérrez y me gustó no creo que y luego de que el muchacho carlos lucumí marca el primer gol o cuando cuando teófilo lugar marca su segundo gol vais abraza con mayor candelo creo que eso es un eso es importante eso es positivo porque se ve que el equipo está unido que ya digamos que esas peleas entre mayer y teófilo gutiérrez pues ya están sanadas y que necesitan sacar el equipo a flote en ese momento lo que el cali más necesita es que todos estén unidos jugadores de experiencia entrenador canteranos todos estén unidos para que el deporteo cali pueda salir a flote entonces me parece muy positivo el abrazo que se dio hoy mayor candelo y teófilo gutiérrez y en la parte de arriba ya hablando con carlos lucumí o más bien hablando de carlos lucumí me parece que es un buen partido un buen gol el primero el segundo un pase gol para teófilo gutiérrez para que marcara el segundo gol para el cuadro deportivo cali ahora le falta sí claro creo que tuvo dos opciones que pudo marcar las que no se pueden desaprovechar hay algunos partidos como hoy que pues se pudo ganar en otros partidos pues va a ser más apretado y sólo por un gol pues el cali va a ganar o el equipo va a perder entonces creo que tiene que mejorar carlos lucumí pero yo creo que ya marcando este gol ese muchacho se da cuenta de que tiene talento de que tiene la capacidad para poder ser goleador del deportivo cali para poder por lo menos ayudarle al cuadro su carrero a marcar goles que lo necesita entonces creo que si es muy positivo que carlos lucumí haya marcado hoy con el deportivo cali el triunfo importante seguramente un partido redondo para el cuadro deportivo cali jugó muy bien la verdad eso hay que aceptarlo cuando el equipo vega mal pues se le dice pero hoy cali jugó un partido perfecto es que deportivo cali deportivo paso no llegó si mucho llegó 2 o 1 2 le conté dos opciones y el cali fue superior al deportivo paso y el deportivo pasión es que no es que sea un equipo colero no está en la parte de arriba de la tabla de posiciones entonces creo que es un triunfo que le servirá mucho el deportivo cali para inflar la camiseta para que siguen los muchachos para que tomen confianza para que el profesor mayor candero también pues pueda comenzar a mirar que jugadores le aportan en algunas posiciones y que otros jugadores no le aportan pero fue un triunfo un triunfo muy bueno para el deportivo cali hoy dos goles por cero ante deportivo pasto me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones en la caja de comentarios de cómo les pareció el triunfo el deporte o cali dos goles por cero ante deportivo pasto recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban las notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo adiós